Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Si pensamos en cuevas, pensamos en la Tierra. Pensamos en un lugar estrecho, oscuro, frío y donde no queremos estar. Lo increíble es que tal vez si viajamos a otro mundo, nuestros hogares, nuestros trabajos, incluso nuestras ciudades, estarían tal vez en cuevas. Y es que según investigaciones, las cuevas de otros mundos, como por ejemplo Marte, son realmente enormes. Que incluso podrían guardar ciudades enteras. Ya hace tiempo te comenté que para crear una colonia fuera de la Tierra, se necesitaban al menos 110 personas. Y es que esa sería la cantidad exacta para que la colonia fuera autónoma. Y es que piénsalo, si las colonias en otros mundos no son completamente independientes y en cierto momento necesitan algo de la Tierra, tardarían mucho en obtenerlo. Y esto crearía una gran crisis en ellas. Es por eso que si realmente se quieren poner colonias en otros mundos, necesitamos enviar a mucha gente. Pero, ¿dónde van a estar? Bueno, según la Agencia Espacial Europea, conocida simplemente como la ESA, estudiando las características del universo, se dieron cuenta que tanto Marte como la Luna, que serían los dos lugares más idóneos hasta este momento para formar colonias, existen túneles de lava que son entre 100 y 1000 veces más grandes que los terrestres. Por lo que serían cuevas gigantes. Y serían un buen lugar para crear ahí las colonias. Esas cuevas, que realmente son túneles, se forman cuando se da una gran erupción. Tras esto, todo se enfría y se endurece. Y queda un gran hueco. Y es ahí que está la cueva. Las cuevas tanto de la Luna como de Marte ofrecerían muchos beneficios. No solo el gran espacio, sino una protección ante la radiación cósmica y unas temperaturas mucho más estables. Es por eso que los científicos están pidiendo que se haga exploración subterránea tanto en la Luna como en Marte. Primero con misiones robóticas, y luego con misiones humanas. Obviamente esto a muchos no les gusta, porque siempre han imaginado una colonia fuera de la Tierra, siendo una gran burbuja y teniendo un gran domo de cristal. De esta manera estarían protegidos de todo lo del espacio, pero a la vez podrían ver todo lo que hay afuera. Pero tal vez así no sé, sino más bien que vivamos en cuevas gigantes. Donde incluso la luz sea artificial y que solo salgamos a la superficie en ciertos momentos, sabiendo que esto es muy peligroso. Pero para otras personas en cambio eso de vivir en cuevas no le ve ningún problema. Para empezar, en las ciudades más grandes la gente vive en espacios extremadamente pequeños. Sí, piénsalo, cada vez en las ciudades las casas son más pequeñas. E incluso ya ni siquiera hay casas sino puros departamentos de unos pocos metros cuadrados. Además, al día de hoy mucha gente vive en cuevas. Esto en muchas partes del mundo. Solo en China se calcula que más de 30 millones de personas viven actualmente en cuevas. ¿Para que te des una idea cuánto es esto? Bueno, la Ciudad de México tiene 9 millones de personas. Y eso que es una ciudad bastante grande. Es así que haz la comparación. 9 millones de personas en la Ciudad de México. 30 millones de personas viviendo en cuevas en China. Sí, algo realmente brutal. Pero no creas que todas son cuevas sencillas. Sino muchas de ellas tienen hasta electricidad y agua. Es así que no debemos de sorprendernos que tal vez cuando vivamos en otros mundos, nuestras ciudades no estén en la superficie. Sino estén debajo de la tierra en enormes cuevas. Sí, fascinante. ¿No lo crees? Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror. Llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau.